En el día de hoy lo que queremos es anunciar el nuevo empadronamiento de tarifa de interés social. Esto se debe, obviamente, a una iniciativa del Ejecutivo de poder acompañar en esta situación donde los constantes incrementos en el precio de la energía, especialmente en el precio mayorista, están afectando a, digamos, el bolsillo de todos los usuarios, especialmente aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Entonces, actualmente tenemos 13.000 usuarios que perciben el beneficio y con este empadronamiento queremos llegar o duplicar la cantidad de usuarios beneficiarios, llevándolos a 26.000 usuarios aproximadamente. Para los que no conocen, el beneficio consiste en subsidiar el 100% de los primeros 200 kilos mensuales y el 50% de cargo fijo de cada factura. Esto, bueno, genera un alto beneficio en lo que sería la facturación que va a recibir el usuario. Quienes pueden acceder a este beneficio son jubilados y pensionados que perciban una remuneración mínima o equivalente a dos salarios mínimos vital y móvil. Grupos familiares, cuando el precio total sea también menor o igual a dos salarios mínimos vital y móvil, alcanza todo lo que son empleados de casas particulares, beneficiarios de planes sociales, asignación universal por hijo, becas progresar, monedro tributo social. ¿Cuál es la condición que tienen para acceder al beneficio? Es que tengan un único suministro residencial a su nombre, que sean titulares del servicio, que no tengan, obviamente, una tarifa comercial y que no, bueno, realmente registren alguna fraude comprobada con la distribuidora. Para este empadronamiento se dispuso a través de un sistema digital, a través de nuestra página www.exapen.com.ar, vamos a habilitar un formulario en línea donde todos los postulantes se van a poder inscribir ingresando con su DNI, cargarán los datos que les pido, obviamente, el formulario, adjuntar la documentación de acuerdo al criterio de inclusión al que pertenezca y es una especie de declaración jurada, la cual va a ser evaluada posterior por el Ministerio para establecer quiénes van a ser, en realidad, los beneficiarios. Estos beneficiarios van a ser notificados a través del mail que registren en ese formulario. De esta forma lo que queremos es garantizar que puedan acceder la mayor cantidad de usuarios a este registro, que va a estar abierto durante 60 días a partir del día miércoles. Nosotros ese padrón lo vamos a tener después de la inscripción, que va a ser no solamente digital, sino también vamos a recibir la documentación en papel acá en la oficina de toda la empresa, en toda la provincia. Vamos a hacer convenio, seguramente hablábamos con la Vicegobernación y con algún otro estamento para que nos ayude en la recepción del formulario. Y quiero dar un dato que es muy interesante porque esto es una inversión muy importante que ha decidido realizar la provincia. El beneficio para cada usuario de tarifa social son aproximadamente 2.700 pesos mensuales por cada factura y si eso lo multiplicamos por los 26.000 usuarios que pretendemos asistir, estamos hablando de una inversión de cerca de 70 millones de pesos mensuales que la provincia se hará cargo para poder ayudar a estos sectores más vulnerables. ¿Dentro de cuánto tiempo va a ser esta asistencia? Nosotros, como bien dijo Marcela, vamos a abrir el repadronamiento por 60 días y a partir de ahí haremos un corte. Si tenemos que extenderlo, lo extenderemos, pero en principio 60 días para que todo se inscriba. ¿Va a ser compartida? No, es indefinido. ¿Va a ser compartida, ministro, para la segmentación tarifaria? Sí, por supuesto. Son dos sistemas distintos, nada tienen que ver. Nosotros hoy estamos apuntando de todas maneras a esas personas que están en la segmentación tarifaria, en el grupo que conocemos como N2, a seguir ayudándolos porque de todas maneras, como dijo Marcela, los precios nacionales han seguido aumentando y a estos sectores vulnerables les está costando pagar la tarifa, por más que sea la tarifa más económica que ha quedado, así que pretendemos ayudarlo con la tarifa social. Digamos, como se paga el agua y la luz, en muchos casos, todos juntos, ¿eso con el agua se va a hacer algo similar? El agua tiene un padrón de tarifa también de beneficio social. Esa tarifa va a seguir como están hoy los beneficiarios que tenemos hoy y si vamos a implementar los de energía. La dobleta unificada va a seguir de la misma manera. Ministro, la gente que esté incorporada dentro del sistema, ¿va a tener que repadronarse? Como esto fue en el año 2018, lo que estamos pidiendo y estamos anunciando es un repadronamiento total. Es decir, que esa gente que hoy no tenemos por ahí datos de qué ha pasado en estos cuatro o cinco años, debe volver a inscribirse si es que está en condiciones de solicitar el beneficio.